Muy bien, pues esta canción viene en el nuevo disco, gracias por comprar 100 mil unidades, gracias por apoyarnos A gente que ha venido de Estados Unidos, gracias por apoyar a Tierra Cali en el otro lado Y bueno, pues vamos con esta canción, compadre, que suenen esas trompetas gringo Vámonos recio, esa de un siglo que me llega, un siglo de amor, dice Todo, loco, pirata y un desalmado Sucio, malo, como es que la he traicionado Linda, bella, hermosa como una rosa Pero, ahora, ya no quiere ser mi esposa Abrió la puerta y me sentí morir cuando me dijo adiós Por realcanzar la vequina y nuevamente le pedí perdón Oh, Dios mío, haz que regrese y ya no llore más Si ella no vuelve, los moriremos en la soledad Regresa Regresa Ella no quiere ser su esposa Pero un siglo de amor es el que merece una dama que siempre se ha portado bien Una dama que siempre ha estado a la altura y como decimos ahora al 100 Así que quiero que me ayuden a cantarla mi gente de Valle, de Bravo y todo, y todo Estado de México Venga Linda, bella, hermosa como una rosa Pero, ahora, ya no quiere ser mi esposa ¿Cómo dice? Venga, dice Dice Abrió la puerta y me sentí morir cuando me dijo adiós Por realcanzarla me hinqué y nuevamente le pedí perdón Oh, Dios mío, haz que regrese y ya no llore más Si ella no vuelve, nosotros moriremos en la soledad Oh, mi reina, perdón, perdóname ya mi error Si tú regresas te prometo más de un siglo de amor Si tú regresas te prometo más de un siglo de amor ¡Muchas gracias!